Hola hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Illustrator Vamos a en esta ocasión diseñar una tarjeta personal La que ven ahí Para esto necesitamos configurar primero la mesa de trabajo Es de 9 por 5 centímetros En horizontal Entonces vamos por aquí Archivo Nuevo Y aquí cambiamos a centímetros, en unidad de centímetros Y en ancho le ponemos 9 Y en altura le ponemos 5 Y le damos ok Listo Control menos Control menos Para poder observar bien nuestra área de trabajo Listo Vamos a proceder a ver A utilizar la herramienta rectángulo redondeado Para la parte del fondo Y ahí está Listo Sobre todo el área de trabajo Quedó Y bueno Vamos a proceder a pintarlo Puede ser Este color de aquí O el de acá Bueno No quiero puede ser Este de acá está bien Listo Vamos a A ver nuestro diseño Y vemos que las letras Están Digamos Tienen una curva De acuerdo Vamos a utilizar entonces Vamos a dibujar Corralmente pincel Entonces Por aquí Perdón Pluma Pluma Entonces aquí le doy un clic Uno por acá Uno por acá Y otro por acá Listo Puede ser ahí Y procedemos A escribir Bueno En este caso Puede ser un logo Un esquema No sé Cualquier tipo de texto Entonces aquí puedo colocar Con la herramienta texto Presiono Voy a sacarlo un costadito Presiono en el triangulito Le doy un clic en texto Y me ubico sobre El objeto Y vemos que automáticamente El texto se ubica Sobre la línea Dibujada Entonces Vamos a colocar aquí Diseños Publicitarios Listo Listo Si quieres le puedes Cambiar El tipo de texto Puedes colocarle En el que tú desees Yo lo voy a dejar En verdana Por aquí Debe estar verdana Bueno Es el tipo de fuente Que tú desees utilizar De acuerdo Verdad Bueno Dejarle No En arial Si no Otra cosa Esta Arial Y aquí le bajamos A 9 Y listo Ahí quedó Se acabó Si quieres La puedes pintar Aquí Vamos a pintarlo Este Rojo Aquí está Un rojito Listo Ya está Quedó Entonces ¿Qué más? Vamos a Escribir Una dirección Aquí tenemos Las direcciones En este caso Vamos a colocarla aquí Esto es Tipo párrafo Puede ser Aquí Realizamos este tipo De rectángulo Cuando es párrafo De acuerdo Y escribimos Aquí En este caso Inventamos Cualquier calle ¿No? Calle Los negocios 1, 2, 3 Listo Aquí Seleccionamos todo Y le bajamos El tamañito Puede ser 7 Para que se note La diferencia Enter nada más Porque este de acá Es una selección Tipo párrafo De texto Y ¿Qué más? Ah Un nombre De acuerdo Gerardo Ojeda Ojeda O lo que fuere Punto Se acabó Por así decirlo En los datos De una tarjeta O en todo caso Puede ir esto aquí Arriba en la dirección De acuerdo Puedes colocarla aquí Aunque Según el gráfico El nombre va en la parte inferior Dirección Y ciudad Mejor vamos a hacerlo así Dirección y ciudad Dirección De abajo Lime Ahora ¿Qué más? Teléfono Ok Entonces para el teléfono Seleccionamos la herramienta texto Le damos un clic aquí Y escribimos Teléfono Luego seleccionamos Los dos objetos Todo el texto De lo que es el teléfono Y me voy aquí A lo que es texto Pictograma Y en texto pictograma Se abre este recuadro Voy aquí En la parte de fuentes Lo que es Arial Y voy a buscar El tipo de fuente Windix O Windix en este caso Windix Aquí está Y en Windix Aquí vemos el teléfono Le doble clic Y vemos como Automáticamente aparece el teléfono Y el teléfono Podemos colocarlo aquí Antes de Continuar escribiendo Aquí En Windix Hay que cambiarlo A Arial de nuevo Nuevamente Porque si no Se queda Con esa configuración Voy a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6 O cualquier tipo De número Y en lo que es el teléfono Y aquí en la parte inferior Podemos colocarle Lo que es El celular ¿De acuerdo? El celular Entonces Lo mismo Escribimos aquí Con el texto Con el texto Un clic acá Un clic en texto Un clic aquí Cell De celular Doble clic Y aquí en fuentes En pictogramas Sigo en pictogramas Voy aquí Windix Y busco Windix 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 Aquí está Y busco aquí Un címbolo de celular Listo Esto lo puedo ampliar Un poco más Ya ahí quedó Y Puedo colocar aquí El El teléfono Lo que es Aquí al costado Antes de escribir Le cambio Arial Y puedes colocar acá 9, 9, 8, 9, 9, 9, 8 Ya está Si pongamos un ejemplito Y Aquí le bajamos un poquito El tamaño 8 Se acabó Ya está Entonces tenemos Ingresado Los símbolos Con los pictogramas Bien Voy a insertar también Un símbolo En este caso Una imagen Voy acá Archivo Colocar Escritorio Y aquí tengo una imagen Que he descargado De internet Unas carayolas Y lo voy a reducir De tamañito Y aquí vemos Que tiene un fondo blanco Para eliminar el fondo blanco En este caso Voy a utilizar Opacidad Me voy aquí En lo que es El panel de control Opacidad Me voy aquí En León check en normal Activo en normal Y voy a la opción Oscurecer Y vemos que El fondo desaparece De acuerdo Listo Y si tú quieres Puedes cambiarle también Le puedes aplicar A esta tarjeta Un efecto degradado Le das un clic aquí Bueno Acá tenemos La opción degradado Le podemos aplicar Lineal Lineal Y aquí Le podemos cambiar También lo que es color Le damos un clic acá En color Y Por aquí Podemos ver Que existen más Aquí tengo que cambiarle En lineal Radial Lineal Doble clic Y aquí Podemos utilizar Varios tipos De Degradados Y un clic Bueno Eso ya depende De ustedes Como le aplican Los diseños En degradados Y ahí está Mi tarjetita personal De acuerdo Es un Ejemplo Simple, sencillo Y rápido Bien Esto Eso es todo Gracias por su tiempo Espero que les sirva Este pequeño aporte Se puede utilizar Más cosas en realidad Si ustedes desean Pueden agregarle Más objetos Más diseños Para que sea Un Tenga un acabado Mucho más complejo Puede ser Para un logo Por ejemplo Aquí Lo digo Es un círculo De acuerdo Aquí Y a este círculo Le puedes aplicar también Un estilo gráfico ¿Ves? Aquí está El estilo gráfico Para que tengas acá El símbolo O tu logo De tu tarjeta personal Listo Podemos colocar Lo mayormente Los logos Van aquí Estar a la izquierda Pero para que se vea bien Aquí lo ponemos Gracias por su tiempo Eso es todo Nos vemos en el siguiente Video tutorial A la misma hora Y por el mismo canal Chau